Estoy con Paola Castillo, directora del Museo de Río Magdalena. Es una iniciativa cultural que hay en lo que es ese gran río colombiano de la que queremos que nos cuente un poco de qué se trata y cuáles son esas actividades tan bonitas que están llevando a cabo. Hola Paola, ¿cómo estás? Bienvenida en Tacones. Bueno, muchas gracias Carol por tu invitación y hola a todas las personas que nos escuchan en este momento. Para nosotros es un placer poder compartir todos estos proyectos que hacemos desde el Museo del Río Magdalena en Colombia, en una población que se llama Onda Tolima. Tolima, claro porque el río Magdalena cubre gran parte de Colombia. ¿Puedes explicarle un poco a los televidentes qué tan grande es el río Magdalena? El río Magdalena tiene poco más de 1.500 kilómetros, va casi que cubre todo el territorio colombiano, o sea, es como un poco más del 80% de sur a norte. Bueno, su nacimiento es en el sur y desemboca al norte en Barranquillas y al Caribe. Es impresionante. Es un afluente que conecta a toda una nación y es muy diverso desde donde nace y donde termina, pues es un río que va cambiando, que va recogiendo una diversidad de voces, de rostros, de oficios, de formas de vivir el agua también y el territorio. ¡Qué bonito eso! Siempre he estado muy interesada en hacer ese recorrido. Yo no sé cuándo lo haré o con quién lo haré, porque creo que solo no lo haría, pero creo que es fascinante poder navegar ese río que atraviesa todo Colombia. ¿Hay algunas excursiones que se puedan hacer, que pueda hacer eso? ¿Tú que eres una experta en esos temas? Sí se pueden hacer. No, digamos, ya la navegación se ha transformado como era en tiempos donde todavía teníamos buques a vapor, pues la sedimentación del río ha cambiado y ya no es de la misma manera, pero efectivamente pues hay unos tramos que son navegables en diferentes puntos del río, allí donde estamos ubicados en onda, hay unas posibilidades de navegar el río, por supuesto, pero para los que no están en Colombia como tú, podríamos también hacer un recorrido por el museo de una forma virtual y pues es a partir de esta propuesta que ahorita les vamos a contar un poquito más sobre este proyecto. Sí, así es, quiero que nos cuentes, ¿cuál es esa propuesta si se trata justamente de esa mi aspiración de navegar el río Magdalena que atraviesa todo Colombia de una manera virtual a través del museo del río Magdalena? ¿Se trata de eso? Algo así, sí, nosotros, pues no lo podemos navegar, digamos, lo podemos navegar a través de unos contenidos y de un desarrollo de piezas museográficas que se han dispuesto en el espacio físico del museo y se han trasladado a un recorrido en 360, que la gente lo podrá verlo, pues en este momento ya está, entonces pueden ingresar a partir, por el link de la página web que es www.bucedodelriomagdalena.org y allí pueden ingresar al recorrido virtual. Lo que va a pasar a partir de hoy es que a las 4 de la tarde vamos a empezar, van a empezar a aparecer diariamente unas voces que van a complementar el relato del río, normalmente pues es, este río ha sido marcado por oficios masculinos y por voces también, ha sido contado pues principalmente en voces masculinas. Pero este proyecto nace también de una apuesta que es presentada a Ibermuseos, es una plataforma que apoya museos en Iberoamérica y pues nosotros, digamos, ellos en unos lineamientos nos pedían que ojalá tuviéramos unos lenguajes inclusivos de diversas maneras, entonces apuntamos pues a poder incluir esa voz que todavía no ha sido tan potenciada dentro del relato del museo, que es la voz de la mujer y entonces nace este gran proyecto que se llama La Magdalena, Un Caudal de Mujeres. Entonces se trata de recoger voces de mujeres del río Magdalena, de alto, del medio y del bajo, en unos episodios sonoros, como unos mini podcasts que van a estar disponibles en esta plataforma, en este recorrido virtual y también en otras redes para que podamos difundir lo más que podamos todas estas voces de este caudal, de estas mujeres que tienen pues un universo de vidas, de vivir ese río y ese territorio, entonces nos encontramos con mujeres alfareras, pescadoras, luchadoras, lideresas, mujeres que trabajan por la soberanía alimentaria, por la conservación ambiental, pues hemos reunido algunas de estas voces, si bien no son todas, porque pues, pero digamos que apenas este es un comienzo que nos impulsa y nos motiva a poder continuar como con esta idea de poder recoger cada vez más voces que harán parte de algo que nosotros llamamos como un banco de memoria oral del río Magdalena. ¡Qué bonito Paola! Y como lo cuentas además, nos motivas, me motivas en este momento a irme a esa página web www.museodelriomagdalena.com, así es, .org .org Museo del río Magdalena.org y hacer ese recorrido donde todas esas mujeres van a contar sus historias alrededor de lo que han vivido del río Magdalena, ese gran caudal de agua que atraviesa toda Colombia de norte a sur. Y de todas esas historias, ¿cuál es la que más te ha llamado la atención a ti como una mujer que está ahí al frente, ¿no? Y que está viviendo las experiencias, ¿cuál es la que más te llamó la atención? Si se puede decir, ¿no? Está difícil, ¿no? Es que, no, pues hay voces muy inspiradoras, puedo pensar, pues en una de esas voces muy potentes que es la voz de María Benítez, pues que hace parte de hecho de nuestra mesa de curaduría comunitaria y es una mujer que lleva un proceso de cartografía social, dibuja mapas en telas y va, digamos, con su población recogiendo el antes y el después del río y pues su forma de contar, de analizar, de ver también cómo el río se ha transformado, cómo las mujeres antes, cuando eran lavanderas, le entregaban sus lamentos, sus llantos, sus risas, sus confidencias al río y el río se los llevaba y lo compara como con el corraleo de los hombres que es como cuando se reúnen ellos a pescar y hace como esta comparación y nos cuenta como con una locuencia, como una vemencia, creo que eso me pareció bien bonito, pero también hay otro capítulo que me gusta mucho que es el de las mujeres históricas, hay extractos de literatura también, de mujeres literatas del río, entonces hay una diversidad de voces, va a ser muy riquísimo todo este recorrido, pero una aclaración es que a partir de hoy empiezan a aparecer, no todas van a aparecer al tiempo, sino van a ir apareciendo diariamente hasta el 10, que el 10 de junio vamos a hacer un conversatorio con la Fundación Natura, también digamos trabajando con este tema de potenciar esas voces desde el sentir femenino, entonces vamos a encontrarnos con varias mujeres en el conversatorio que se llama Un río con nombre de mujer, y este es lindo ese nombre, entonces con el caudal estaremos, bueno, no con todas, vamos a tener una vocera del caudal compartiendo también este recorrido virtual, y ya en este momento pues estarán allí todas estas piezas disponibles para que la gente pueda hacer ese recorrido a través de estas voces ubicadas geográficamente en la línea del río. Pero mira una cosa, ¿hay muchas indígenas entre todas esas voces? Yo amo a las indígenas. Hay voces en la de la sabiduría. ¿Disculpa? Que yo amo a las indígenas porque son mujeres llenas de mucha sabiduría. Sí, nosotros estuvimos buscando diversas voces, a veces digamos en estas condiciones de virtualidad, de pandemia, que no podíamos viajar a los territorios, tuvimos que trasladarnos a generar estos diálogos a través de otros recursos, entonces en la distancia generando unos grupos en WhatsApp, llamadas, entrevistas como telefónicas también, para nosotros fue difícil, si bien hay mujeres con unos mestizajes y unas combinaciones interesantes, pero no logramos en esta primera, digamos en esta primera apuesta, pero por supuesto que estaba en nuestro, en nuestra intención poder también escuchar desde esa voz más representativa de lo indígena, cómo se vivía ese territorio y ese río, y pues así nos hemos dado cuenta que hay muchas voces que todavía pues nos faltan incluir, esta es nuevamente una primera apuesta que apenas nace y que ojalá pues se vayan sumando más y más voces y ojalá las futuras, pues sean ya en territorio, ¿no? Para nosotros es muy importante estar más cerca de ellas, de poder conocer ese entorno, ¿no? De, si bien hemos viajado y hemos estado con algunas, pero no hemos podido llegar como a lugares un poco más lejanos, entonces sí. Muy lindo, ojalá así sea, pero Paola, digamos que habrá un museo también presencial o todo lo que se haga será de manera virtual, para que el mundo entero lo pueda ver, ¿verdad? Esa es la idea. Sí, digamos los que no puedan acercarse al museo, pero efectivamente también hemos pensado en aquellas personas que lleguen a Onda, que lleguen al museo, vamos a encontrar unos códigos QR donde van a poder con sus teléfonos, sus dispositivos, escanear este código, al lado de este código va a estar el rostro de la mujer, porque pues para nosotros es muy importante mostrar esos rostros, ¿no? Mostrar estos rasgos, esto también, todo lo que nos habla visualmente un rostro es muy importante, entonces escanean el código y allí van a poder acceder pues a este material que va a estar disponible pues en el recorrido virtual también, entonces en las dos vías. Voy a entrar inmediatamente a esta página museodelriomagdalena.org y te pido que por favor cuando vayan a hacer el recorrido presencial me avisen, me escribes que yo me le mido a eso porque es una de las experiencias que quiero. Bueno, aquí te esperamos, por supuesto, bienvenida a Colombia, bienvenida a Onda, a un río Magdalena y pues a navegarlo en lo que puedas, hay muchos lugares maravillosos a orillas del río y pues sobre todo lo lindo también del río es su gente y las personas que habitan a orillas del río son personas con unos grandes saberes. Total, qué chévere, Paola, qué gusto conocerte, qué lindo que me cuentes de esta iniciativa del museodelriomagdalena.org que todos los ciudadanos de América Latina y del mundo pueden seguir y conectar con esta realidad que es el río Magdalena, el río más grande de Colombia, que atraviesa todo este gran país, que es un país muy grande, imagínate Colombia es como 50 veces más grande que República Dominicana o como 30 veces más bien, así que es una cosa fascinante y a invitar también a todos los que nos siguen en toda América Latina a que busquen museodelriomagdalena.org y hagan este recorrido virtual por esa cultura magdalena, del río Magdalena en todo Colombia. Te mando un fuerte abrazo y que viva la mirada femenina. Gracias a ti también, Carol, y bienvenida a Colombia. Muchas gracias. Un abrazo, Paola Castillo, directora del museodelriomagdalena.org, que invito a todos a que lo busquen. Yo sé que la vamos a pasar muy chévere, por lo menos viviéndolo de manera virtual en esta primera parte. Abrazos para ti. Bueno, adiós. Bueno, adiós.